El chip cerebral de Neuralink ahora en humanos. El implante cerebral devuelve la libertad digital a las personas con parálisis. Lo que hace es interpretar la actividad cerebral para transmitir órdenes y restaurar funciones cerebrales dañadas. Un proyecto cuyo principal objetivo es el de ayudar a las personas con discapacidad severa. Hace tres años vimos a un mono jugar a un videojuego. Era la primera demostración pública del chip cerebral de Neuralink, la empresa Elon Musk. Hoy el empresario lo confirmaba en la red social X. El primer ser humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. Una innovación tecnológica que permite la comunicación bidireccional entre el cerebro y los dispositivos. Lo que hace es interpretar la actividad cerebral para transmitir órdenes y restaurar funciones cerebrales dañadas. El proyecto cuyo principal objetivo es el de ayudar a las personas con discapacidad severa es una promesa que podría ser revolucionaria en el campo de la rehabilitación tecnológica.